Música La Cámara de la Cámara en la calle Es uno bueno este La pala pero me lleva arrastrando Es un cabrón Se me hace que estén Ando abajo se me dice que es un peje fuerte como una bonita marrita está bueno, está bueno es un toro esa figura un foron pobre caló hasta el mero fondo y aquí tiene como unos 100 metros de hondo ah no, si es si es un toro me cansó el wey si es un toroote un toroito ya casi no jaló porque me llevo arrastrando bastante contra la corriente voy a tratar de agarrarlo con cuidado para liberarlo ¿te cansaste papi? ya despertó ya despertó no 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 Un muñic de... salió con un proyecto de venta de inteligentes de Fishing Tacos mi vara es una Fodding Jigging de Sane Fishing Tacos estas las encuentras en línea o las puedes conseguir directamente conmigo son muy buenas varas para el Jigging, muy fuertes la verdad yo las uso con mucho drag y una chulada les voy a mostrar la captura de esta mañana es un pequeño curelito un cureltoro a mi casi no me gusta comerlos y prefiero liberarlos así que va a vivir para para otra mejor pelea cuando yo este mas grande gracias hermano gracias se fue y se marchó las pintas son muy buenas para agarrar el pescado y no lastimarlas se las recomiendo no 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 no